El Hotel Edén, toda una leyenda. Su nombre pasó a representar el lujo de principios del siglo pasado a las vinculaciones con la presencia de militares nazis en la última segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1897 por el empresario alemán Roberto Bacchler, el Edén fue pensado como un hotel de lujo y así fue. Durante décadas en la que por sus salones y habitaciones pasaron presidentes, poetas y glamorosas estrellas de cine de la época, la leyenda del Hotel Edén en La Falda. Vamos a hablar con Víctor Covielo, escritor. Las imágenes que son impactantes. Ayer veíamos algo que nos pasaba a Víctor. Allí estamos viendo, ¿no? La leyenda del hotel, un lujo y el glamour al temor de los fantasmas. Muy bien, le damos la bienvenida a la Diario Federal. Los saludamos. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Bien, bien, bueno. Esas imágenes son aterradoras, ¿eh? Son tremendas. Son tremendas. Pero bueno. No sé si la mía también. Está atento. Bueno, pero hay un dato. Estás como atento a todo, no sé qué pasa, pero no importa. Es como una especie de antena, como la antena que había en el hotel. Estás bárbaro. Ahora voy a contar qué antena había. Estás bárbaro, Víctor. Hay un dato concreto, que en el año 2009, GHI, Ghost Hunters International, llevó adelante una serie de investigaciones de fenómenos paranormales en el lugar y confirmó la presencia de actividad paranormal. O sea, es un dato concreto, ¿no? Aparentemente, sí. Pero esto, como siempre, ¿no? Tenemos que hablar de aparentemente. Porque no podemos afirmar, porque la gente que es un poco escéptica nos va a decir, pero ¿cómo pueden? Bueno, en teoría sí, inclusive hubo un estudio de Discovery Channel también. Ellos fueron, curiosamente, no por los fantasmas, sino por el tema de los túneles. Porque recordemos que, como ustedes adelantaron en el informe, en el principio, hubo vinculación con, digamos, con los alemanes, con los nazis. Entonces, este canal fue a investigar unos túneles que hay también, que supuestamente la dejaron. Ahora, ¿por qué se dice esto? Porque realmente hay una ligazón concreta. Porque en el año 1912, dos hermanos, Walter y Bruno Eichhorn, compraron el hotel a los primeros dueños, y ellos, la absoluta de la mujer, la mujer de Walter, tuvo realmente una relación, inclusive pistolar y de dinero, de apoyo a Hitler. O sea, que realmente es algo concreto. No es algo, eso sí, como confirmarlo. O sea, tuvo una relación muy, de hecho los invitaron, los invitaron a Berlín. O sea, tuvieron una relación estrecha. Por eso se dice que, en realidad, era un lugar de nazis. Porque realmente, realmente, había una relación, inclusive de aporte a la causa. Inclusive, él les regaló uno de sus primeras ejemplares del único libro que escribió, que es Lucha, un libro hiperpolémico hasta el día de hoy. O sea, que hay una relación realmente. Hubo una relación. Entonces, bueno, digamos, esta onda, esta buena onda, entre comillas, se extendió. Se extendió. Y bueno, y aparentemente, bueno, hubo gente de Alemania que, bueno, que tenía, inclusive estaba la posibilidad de él de poder venir acá. Ya le habían ofrecido, si pasaba algo, estar en el hotel de Edén. Así que hay una relación directa. Hay una relación directa. Pero bueno, también, también, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, sí, bien, lo veo. Estamos siguiendo en el relato. Yo veo las imágenes. Ahí está, veo las imágenes terribles. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es histórico. Muy bueno, siempre lo que es nazi, ¿viste? Como decir, bueno, como Casado de la Caperdilla. Siempre va a ver algo extraño, ¿no? Pero curiosamente, lo extraño viene casi del principio. Porque una de esas fotos es de una niña, aparentemente una niña de 12 años, que habría muerto al principio, casi en la inauguración del hotel, en 1898 aproximadamente. Este hotel, como era una zona alta y de aire muy puro, pensé porque no había nada ahí. O sea, la falda empieza a través de un loteo de una parte del hotel, empieza a establecerse la falda en sí. O sea, no había nada, no había absolutamente nada. Entonces, la gente iba para curarse la tuberculosis en ese momento, bueno. Y esta chica era la hija, miren qué curioso, la hija del médico de Julio Argentino Roca, que también era huésped de ahí. Bueno, esa chica muere ahí. Esa nena muere ahí. Y esto se tapó porque, imagínate, era un hotel, imagínense, era un hotel. Era para que la gente se cubriera ahí, se muere alguien encima de una chica de 12 años. Un papelón. Entonces, esa especie de angustia, esa cosa se extraña. Parece que quedó y aparentemente, esta nena es como todos los fantasmas, digamos, que son de gente joven, muy joven, es muy fuerte, aparentemente es muy fuerte. Entonces, persiste hasta el día de hoy, está atrapada ahí, quedó atrapada ahí, y aparece en el salón. Donde más hay presencia, según también comprobado, por la gente que ustedes comentaron, entonces, de que joven y otros lugares, esa es la parte de mantenimiento del hotel. Que no está exactamente en la puerta. Ustedes, ahí hicieron un paneo de la puerta, de la sala de estar, pero en realidad, ahí exactamente no. De hecho, ayer hablé con alguien que trabaja en la administración, y me dijo, no, por eso está acá, no, pero hay otros lugares que no pasa. Sobre todo la parte de mantenimiento, ahí parece que es la actividad más fuerte, no sé por qué. Ah, también se ve a la dueña anterior, aparentemente también se ve a la dueña anterior, antes de los Hedgeborn, que era la dueña original, que también se la ve, le dicen que es una dama de blanco, y lo curioso es que aparece en todos los noviembres, no sé por qué, pero es que tiene temporada, sé que en noviembre le gusta, seguramente le gusta, y aparece en noviembre. Ustedes dicen, esto es, hay que creer o no, ¿no? ¿De qué forma se ha manifestado, Víctor? A ver, ¿qué es lo que has trascendido acerca de esta niña, de esta mujer? En imágenes, en foto. Claro, ¿de qué forma se manifiesta? ¿Cuáles son los trascendidos? A ver. Claro, generalmente son ruidos, ruidos muy fuertes, ah, después hay otra cosa que es también desgarradora, y eso sí es más actual, eso sí es más actual, hay tres manifestaciones fuertes, la de esta nena de 12 años, un nenito, un nenito que cuando va gente, o cuando iba gente, porque el hotel en este momento está rehabilitado, pero no para ir a vivir, para hospedarse, es un museo, hay solamente tres habitaciones, pero se dice que cuando hay nenes jugando, aparece otro nene ahí también, que no fue invitado, aparece otro nene, sobre todo lo ven los otros chicos, y claro, y tiene una caída muy extraña, porque tiene los ojos así como en blanco, y flota, y tiene como, está como levitando, lo cual es un poco, un poco inquietante, ¿no? Los otros nenitos lo ven, generalmente los otros nenes lo ven, pero los adultos no, ese es un nenito que se pone a jugar, ese no se sabe de dónde viene, qué pasó, pero hay otro tercer caso, que ese es más agarrador, más terrible, que es más actual, que es del año 2008, se dice que una pareja que estaba, hay unos lugares que están abandonados, digamos semi abandonados, o no recuperados, ahí vive una pareja, y una mujer aparentemente, bueno, con un hombre, el hombre la deja, y ella es más de soltera, y un día de frío, un día de julio, parece que este bebé muere, muere, en 2008, estamos hablando de nada, hace... Bueno, aparentemente la gente que va a estos lugares, escucha gritos de, escucha llanto de bebé, pero llanto de bebé es desgarrador, es como si te entraba acá en la cabeza, ¿no? Como una cosa así como, imagínense el llanto de un bebé, que ya de por sí es angustiante, bueno, esto como viene de la nada, y no sabe dónde está, ¿lo ves? No lo podés ver, no lo podés encontrar, pero está, está como llorando eternamente, por esa pérdida, y porque no le dan bola, digamos, ¿no? Eso es bastante reciente, y lo que se ve, que lo más interesante de esto, es que uno dice, podés ir ahí, podés ir cuando quieran, porque hay visitas guiadas, generalmente los sábados a las 10 de la noche, o sea, bien de noche, bien de noche, bueno, la gente va y pasa de todo, pasa de todo, la gente se desmaya, entra a convulsionar, no sé, por supuesto que esto es de todo, la gente se puede sugestionar también, ¿no? Uno ya viene predispuesto, claro, ya va con energía, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Va claro, claro, porque, pero bueno, se escuchan ruidos, gritos, puertas que se cierran, puertas que se abren, ese famoso tema de, ese frío que te recorre, ese frío que te recorre la nuca, ¿no? Ese tipo de cosas, y lo que hace la gente que da la visita guiadas, los lleva a los lugares que no están habilitados, que están semi-abandonados, que es lo que se ven ahí, en este momento están moviendo, ese es el tema, o sea, la parte que está rehabilitada, bueno, tiene luz todo, pero el tema es meterse en un lugar, están semi-abandonados, y vandalizados también, porque mucho tiempo estuvo, el hotel estuvo abandonado, como 25 años, entonces, esa foto es terrible, a mí me ya lo veo y parece, pero, el lugar, la construcción, es realmente bellísima, el entorno, el contexto, es una belleza, generado, pensemos que tienes, más de 100 habitaciones tenía, es una cosa impresionante, hubo una inversión impresionante, nunca, lamentablemente, nunca fue super, nunca dio superávit, siempre tuvo problemas, porque era tan grande, el hotel tan grande, que no había forma de mantenerlo, por eso siempre tuvo problemas, pero sí, era enorme, es enorme, de hecho es enorme, y bueno, pero hay, aparentemente hay, esas tres presencias, pero hay otra que no es tan buena, no es tan buena, o sea, genera problemas, genera problemas, ¿y por qué? se me basó en, el tema de los animales, no hay gato que sobreviva, cada vez que ponen un gato ahí, muere, aparece muerto, o sea, no hay gatos, no hay gatos, cada vez que quieren adoptar un gato, para tenerlo ahí, aparecen muertos todos los gatos, no es una buena señal, no es una buena señal, y había un perro, un perro, que se llamaba Rogelio, este está chequeado, un perro que se llamaba Rogelio, que era esos perros que parecen hombres, vieron que a veces, algunos dicen a los perros que le falta hablar, que le falta hablar, bueno, este perro Rogelio, siempre se ponía, al lado de la gente que iba a dar la, digamos, la visita, se ponía en la puerta, entonces no dejaba pasar, y él daba la visita, empezaba a caminar, y lo llevaba a la gente, a diferentes lugares del hotel, el tipo hacía la visita suena, después terminaba la visita, y se iba a un papu que estaba enfrente, y le faltaba hablar, un día, un día aparentemente, una noche, era de Jugo, ahora más o menos, mayo, junio, estamos hablando hace 6, 7 años, el tipo se pone ahí, se pone ahí Rogelio, y se pone como un guardia, se pone como un guardia, y cuando la gente de la visita quiere entrar, empieza a ladrar de una manera, desgarradora, se cae las babas, se cae las babas, empieza a ladrar de una manera terrible, y no deja pasar, no pudieron hacer la visita, no se sabe que vio, ¿qué pasó? claro, yo no iría al Edén, con esto que contás, claro, sí, sí, bueno, por eso hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, a este perro lo preguntaron, así que no podemos dar ningún testimonio, no podemos preguntarle nada, al pobre perro, por lo mataron, ahora hay otra perra que se llama Flor, pero más tranquila, ah, mira, pero bueno, dicen que allí estuvo Einstein, que estuvo Hugo del Carril, Rubén Darío, Príncipe de Gales, Humberto II de Italia, bueno, duques y príncipes, realmente personalidades muy famosas, ¿no? Sí, Einstein no, hay que aclarar que Einstein no se hospedó, visitó el hotel, lo visitó, pero bueno, está como sin pronta ahí, ¿no? ella estaba en Buenos Aires, es alucinante, a mí ya de por sí me parece espectacular, hay una miniserie que se hizo, que se llama El secreto mejor guardado, que está por uno de los streamings, que se los recomiendo, donde muestran bastante lo teledén, la parte reformada, es muy interesante, se ve una fuente, que no está en la parte central, pero está ahí cerca, y la parte del hall, y está muy linda, es muy recomendable, es una novela, digamos, ¿no? de amor, que por supuesto es entre una chica argentina, y un alemán, que era justamente Nas, que aprovechan ese tema, es muy interesante para poder verlo, pero yo igual, más allá que, yo les recomiendo que se arriesguen, que se arriesguen y vayan, vale la pena, vale la pena, una tizana, un tecito, y van a la noche, tranquilos, son dos horitas, la visita son dos horitas, es bastante. Bueno, pero dos horitas, para ese tipo de visitas, es una eternidad, es una eternidad, hay que estar, hay que estar, y la gente, eso es lo curioso, la gente, hay gente que va, y por supuesto, como típico, te dice, acá no pasa nada, acá no pasa nada, acá no pasa nada, yo vengo, porque te ponen el JDS, bueno, listo, le dicen a la gente que hace la visita, vayan al depósito, que es donde más ocurren eventos, y los que se atreven, vuelven pálidos, vuelven pálidos, porque, la parte del mantenimiento, realmente hay muchos eventos, ¿no? Se siente ese frío, se escuchan ruidos, se escuchan como quejidos, como, una cosa así, y la verdad que, los que vienen, vienen pálidos, vienen pálidos, y no dicen más nada, y se quedan calladitos, algo, algo pasa, Víctor, así, algo pasa, claro, lamentablemente, algo pasa, algo pasa, sí, sí, pensamos que pasó, a ver, como todos los lugares que son, hoteles, hospitales, y pasa mucha gente, hay mucha energía que queda atrapada, hay mucha energía que queda atrapada, mucha intensidad, entonces ocurre ese tema de la energía, y puede ocurrir, puede ocurrir muchos eventos, en los hospitales hay miles de historias, vamos a contar miles de historias, hay otro hotel también, que está en otro lugar de Córdoba, que es el Hotel Viena, el Hotel Viena, que será otro capítulo, Víctor, será otro capítulo, porque también tiene mucho para contar, el Hotel Viena, abrimos el capítulo para la próxima, así que parece, bueno, no podemos decir que, yo estuve ahí, yo estuve ahí cuando era chico, ¿ah, sí? Mirá, no podemos decir que no nos advertiste, acerca de toda la actividad paranormal, y de todas las energías que hay allí, en el famoso Hotel Eden, bueno, hay que visitarlo, y comprobar, y después te cuento, a ver cómo fue, hay que comprobar, hay que comprobar, te quiero reventar, pero vayan a advertir, que puede haber algo, y dice, pero más allá de eso, tienen que ir a visitarlo, porque es maravilloso, es un orgullo, para Córdoba, y para el país, para el país, hoteles de esas características, son fabulosos, Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por el aporte, gran relato, Víctor, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo, un placer, igual, nos vemos pronto, chau, chau. un abrazo, Gracias por ver el video.